El siguiente programa es Clasificación P. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. A partir de esta hora, iniciamos Destino Café, un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Cordial saludo amigos de Destino Café, complacidos nuevamente de estar con ustedes en esta cita semanal, exaltando, mostrándoles a ustedes los sitios bellos, los sitios de encanto, los imperdibles que tiene nuestro paisaje cultural cafetero como Patrimonio Cultural de la Humanidad según declaratoria de la UNESCO. Hemos llegado hasta un sitio realmente espectacular hoy, ¿no? Aquí muy cerca, Pereira. ¿Qué tal Valentina? ¿Qué tal Fabio? ¿Qué tal a todos los televidentes? Bienvenidos a Destino Café TV y como les contaba Fabio, estamos en un sitio, pero un sitio que uno jamás se imaginaría que existe dentro del paisaje cultural cafetero. Sobre todo por toda la artesanía, por toda la forma como han trabajado, por todo el depuramiento que han llevado a cabo para mostrar aquí una verdadera obra de arte. Estamos hablando de un hotel, no vacilo en decirlo, de talla mundial, ¿no? ¿Una casa hotel? Estamos en la casa hotel San Carlos Lodge, un lugar que en realidad se encargó de cuidar cada uno de los detalles, desde su construcción, su decoración, también la ubicación, también es un detalle, o sea, rodeado de una vista increíble. Muchos, muchos, muchos buenos servicios, muchas cosas que hacer, muchas, ¿sabes qué ver? Y donde elementos como la Guadua, que es uno de los íconos que tiene nuestro paisaje cultural cafetero, están siendo utilizados de la manera de vida. El acero vegetal juega un papel protagónico. Aquí ya les vamos a contar a ustedes con una invitada especial acerca de este sitio de encanto. Vamos a estar nuevamente en la ciudad de Manizales, les vamos a presentar un segundo informe de esa ruta histórica, fabulosa, de esa huella que ha dejado, huella republicana que en materia de arquitectura tiene caldas, especialmente allí en su centro. Claro que sí, queremos que nos acompañen en esta ocasión en un recorrido por todo el centro histórico de Manizales, un lugar también con mucho encanto. Especialmente por unos murales que vale la pena que ustedes conozcan porque cuentan parte de la historia patria de nuestro país. Y vamos a volver al municipio más cafetero que tiene el departamento de Risaralda, el municipio de Belén de Umbria. Hace ocho días les contábamos acerca de una asociación de productores cafeteros y ahora les vamos a hablar ya del encanto turístico que tiene esa zona. Sí, también, claro. Belén de Umbria, además del tema del café, ofrece muchos planes, además por su paisaje, por sus aves. Entonces, tiene su arquitectura, tiene también muchos planes como para realizar en realidad y entretenerse y visitar y conocer el municipio. Y en la parte final un recorrido por los departamentos de Caldas y Risaralda, ahí en la zona occidental hay unos municipios muy bellos. Hablamos de la ruta de Amaranta que conforman municipios como Río Sucio, Viterbo, San José, Belalcázar. Allí vamos a estar en compañía de la directora del punto de información turística de Calda, Lina Huitrago, contándonos qué podemos encontrar en esa zona. Sean bienvenidos pues a Destino Café TV. Y hemos llegado a otro de los sitios de encanto que en materia de alojamiento tiene nuestro paisaje cultural cafetero. Aquí muy cerquita en la ciudad de Pereira, amigos de Destino Café, en la vía de un municipio que pretende convertirse también en pueblo patrimonio, en pueblo chitaslao. Estamos hablando del municipio de Marsella, aquí en el corredor de la vía a Combia, en esta vía de encanto que tiene fábrica de atardeceres y que tiene la denominada vía lenta. Estamos hablando de un ecotel bien importante, una casa que nos ha llamado la atención de manera particular, Valentina. Muchísimo, un lugar de encanto, pero totalmente de encanto, es el Hotel Casa San Carlos Lodge en la vía a Marsella. Un hotel o ecotel podríamos llamarlo también de clase o de talla mundial, porque la verdad hay que decirlo, es de talla mundial. Aquí puede llegar cualquier turista del mundo, de cualquier rango y va a ser muy bien atendido. Estamos precisamente en este momento con Mariana Murillo. Ella tiene un cargo muy especial aquí. Mariana, bienvenida a Destino Café y cuéntenos acerca usted como promotora de eventos de este lugar y además como comunicadora, esta experiencia que están teniendo. ¿Por qué visitar este bello lugar? Bueno, Fabio y Valentina, muchas gracias por venir. Una invitación muy especial también para todos los amigos de Destino Café. Esto es un hotel muy especial, es un hotel tipo boutique, concepto lodge. Es un hotel auténtico, es la autenticidad del paisaje cultural cafetero. Es un hotel que tiene 23 habitaciones, tiene el restaurante que también estamos abriendo al público, tenemos tres salones para eventos y lo peculiar de este hotel es que vive, es para vivir una experiencia en el paisaje cultural cafetero. Cada rincón del hotel tiene una historia por contar, todas las habitaciones tienen un diseño diferente y hay un trabajo muy exhaustivo de todos los artesanos de la región para construir un espacio único que no existe en la región. A eso iba, ahí es un encuentro realmente con las manos artesanas, con toda la elaboración y con toda la finura que llaman en el trabajo artesanal, especialmente con el tema de la madera. El papel, por ejemplo, que está jugando la Guadua acá en esta hermosa construcción. Estamos viendo un video espectacular que nos ha entregado y nos ha permitido la misma casa San Carlos para que la gente lo disfrute, pero cuéntenos un poquito de esos detalles, Mariana. Claro que sí, el hotel tiene toda una infraestructura en Guadua, sabemos que la Guadua está establecida como el acero de la selva, es como nuestro material fundamental y luego hay un trabajo con el roble, con la yauticaba, con un montón de árboles que estaban anteriormente en la finca y que se incorporaron en toda la construcción del hotel. Bueno, Mariana, y además de todo el encanto natural, pues que ya es mucho, ¿qué más actividades podemos realizar acá en el hotel? Bueno, en el hotel tenemos varias actividades, tenemos en proyecto la construcción de una huerta para que los huéspedes o los invitados del hotel puedan elegir los ingredientes de su desayuno, su almuerzo, su cena. También tenemos un sendero ecológico que también está en proyecto de estructurar para que los huéspedes también puedan hacer un recorrido. Tenemos la cata de frutas para que los huéspedes puedan tener toda la experiencia y vivir todas las frutas que tenemos en Colombia. Tenemos las clases de cocina, de la comida típica de la región y luego pues tenemos muchísimas áreas verdes en las cuales los invitados pueden hacer recorridos y caminatas y vivir cada rincón del hotel. Tenemos la cata y el aroma del mejor café, el café más suave del mundo porque ustedes también están ofreciendo aquí cafés, es muy especial. Exactamente, nosotros ahorita estamos en alianza con el café San Alberto, también hacemos bautizos cafeteros con este aliado tan importante aquí en el hotel y luego pues también brindamos las experiencias en los rincones del hotel para que los invitados conozcan un poquito más de este café tan bueno que tenemos en la región. Bueno y también cuentan con unos salones de eventos, como qué capacidad y qué tipos de eventos se pueden realizar acá en el hotel. Bueno en el hotel tenemos tres salones para eventos, tenemos uno con una capacidad para 250 personas, 300 en tipo cóctel. Tenemos una sala de juntas para 20 personas y otro salón para 50 personas. ¿Cómo llegar a este hotel Mariana? El hotel queda en el kilómetro 6 vía Marsella, pueden llegar fácilmente, o sea el punto de referencia es el crucero de Cumbia, llegan al crucero de Cumbia y cogen la mano derecha vía Marsella, del crucero de Cumbia al hotel hay unos 4 minutos, tienen la señalización grande a mano derecha, un letrero que dice llegaste y a mano izquierda un letrero grande del hotel. Mariana finalmente la gente que quiera venir a este hotel detalla mundial, un contacto, una página web para que puedan conocer más en detalle. Bueno la página web del hotel es www.casasancarloslodge.com, en redes sociales estamos como Casas San Carlos Lodge y luego el correo de reservas es reservasancarlos.com Muy bien amigos en este recorrido que estamos haciendo por el centro histérico de Manizal es que bueno hablar un poquito de sus símbolos, de sus íconos, el más importante de ellos sin lugar a dudas la iglesia catedral y este centro histórico que tiene una serie de componentes bien importantes. Si bien es cierto Pereira se destaca por su Bolívar desnudo, aquí hay otro Bolívar bien especial y es un Bolívar que ha tomado vuelo a nivel internacional. Estamos hablando de este imponente Bolívar Cóndor que vemos aquí en la plaza de Bolívar con un pedestal realmente impresionante. Estamos nuevamente con el Intendente Andrés Pérez, es el Jefe de Turismo de la Policía aquí en el Departamento de Caldas y concretamente en Manizales. Andrés bienvenido, tenemos un invitado bien especial pero háganos inicialmente una reseña de este símbolo, qué significa para Manizales y para el mundo. Bueno, el Bolívar Cóndor o Libertad Suramericana es una obra del maestro Rodrigo Arena Betancur, es una alegoría lo que fue todo el avance de sus tropas y es como de las últimas obras que tuvo el maestro de la arena rebelde. Él quiere mostrar allí varias facetas de Bolívar, el Bolívar Héroe, el Bolívar Libertador. Hoy, pues para complementar toda esa historia, estamos con Carlos Misas, él fue uno de los modelos, el modelo para esta obra que hizo el maestro Arena Betancur. ¿Cómo se hace contacto, don Carlos? Bienvenido a Destino Café TV para usted. Al final ser el hombre que se va a encargar de inspirar y de modelar esta obra a cargo del maestro Rodrigo Arenas Betancur, que nos construyó, nos elaboró, diseñó en Pereira el Bolívar desnudo. Bienvenido. Buenos días y es un gusto estar en tan lindo programa y como lo decía Andrés, el Bolívar Cóndor lo realiza Rodrigo Arenas en base a unas palabras que Libertador dijo en una de sus conferencias en España, dijo, mis sueños son como un cóndor que atraviesa los Andes. Entonces Arenas Betancur leyó este discurso, tomó las palabras y se inspiró para hacer este monumento que se conoce como Bolívar Cóndor, pero no es Bolívar Cóndor, sino la libertad suramericana. Como lo podemos apreciar, es un cóndor mitad cóndor y mitad hombre. La mitad humana es el paso de las tropas libertadoras por el páramo de Pizba a la batalla de Boyacá. El cóndor es el ave de los Andes y el ave del escudo, pero con su vientre abierto nos indica en vía de extinción por los cazadores. Luego miramos la parte del monumento y vemos la cara del libertador montada en unas lanzas, las de los lanceros del coronel Juan José Rondón. Porque no olvidemos que cuando Bolívar fue a la batalla de Boyacá y fue a apresar a Rondón con un ejército reducido, se iba a volar y sale este grito, coronel Rondón, salve usted la patria. Pedro Paz, casi el joven de 14 años, y no se deja sobornar y lo captura. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? La cara del libertador que ha montado en las lanzas. Ahora miramos el ala rota. La gente dice, ¿pero qué es esto? Es el mapa de Sudamérica, porque cuando entra el sol, por el monumento se proyecta acá en el piso. Luego nos vamos al pedestal y miramos la silueta del libertador, es la silueta del poder, porque no olvidemos que Bolívar fue presidente de la Gran Colombia. Como también en los otros murales que hay en el Parque Bolívar, tenemos el grito de independencia, batalla de Boyacá y la firma de la Constitución Política de Colombia. Es la única ciudad colombiana donde está toda la historia patria resumida en tres obras. ¿Cuántos años hicieron esta obra y cuánto tiempo duró la elaboración de la misma? Bolívar Cóndor tiene un total como de 28, 29 años. Está sobre un pedestal de 12 metros 34. El Bolívar tiene 7 metros de altura, pesa 7 toneladas y la envergadura de una ala a la otra es de 11 metros. ¿Cuántos meses, días posando usted para el maestro? No, 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 eso fue un trabajo como digamos en términos paisas tenaces, porque se empezó con una pose 10 minutos hasta llegar a dominar la pose sobre un solo pie de 45 minutos y ya cuando estuvo terminado se trajo acá a la plaza y se ubicó. ¿El maestro hizo primero el boceto en Carboncillo? No, eso fue en molde directo de yeso y lo elaboró el maestro y lo terminó en sus talleres en Medellín y luego se trajo acá. El Bolívar de Nuno fue hecho en México, traído vía barco a los 100 años de Pereira, el centenario fue una odisea también muy hermosa. Nos contaba recientemente el doctor Belisario Betancur que nos contaba la historia. ¿Esta obra la trajeron desde Medellín en Huacales también? Este Bolívar fue traído desde Medellín en camión, pero si usted mira detenidamente la escultura le falta una pluma y nunca fue encontrada. En el ala del lado de allá le falta una pluma, jamás fue encontrada la pluma y así se quedó. ¿Qué podemos decir finalmente de esta majestuosa obra que estamos viendo? Bueno, el Bolívar es como la figura que siempre realza en cada plaza y más con la parte de la independencia. ¿No es cierto? Recordemos que antes de este Bolívar estaba el Bolívar de Fiorentino Pietro Tenerani, que ahora hace poco fue ubicado en la plazoleta de la alcaldía, para que también lo vean. El Bolívar tradicional de todo el siglo XX. El Bolívar tradicional que fue realizado por ese francés. Entonces el nombre oficial de este Bolívar cóndor es ¿cuál? Libertad Suramericana. Libertad Suramericana, amigos de Vestino Café, no lo olviden, aquí al frente de esta imponente obra republicana como es la sede de la gobernación del Palacio Departamental de Caldas y de otros bellos edificios que les contaremos a ustedes en otras emisiones. Muy amable a Carlos Misas, a Andrés Pérez por estar con nosotros y esperen más acerca de la historia de Manizales y su centro histórico. 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 Mira, nosotros sí somos muy afortunados con este paisaje único en el mundo. Sí, muy amable. Y por eso es que fuimos declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿A qué opina, mija? ¡Qué belleza! Es que claro que sí, Doña Genoveva. Es que es más, somos 47 municipios y más de 411 veredas dándole todo a esta región, mire, dándole cultura, dándole arquitectura, dándole café, el mejor café de Colombia y del mundo. Claro que sí, Amar. Y vea, mami, a este señor Fabio Castaño, esta revista tan hermosa que hace, Travel Destino Café. En esta revista promueve los caficultores, todos los productores de cultivos de nuestra región. Amar, esto es una cosa muy hermosa. Muchas gracias, Fabio Castaño. Y salud por Travel Destino Café. ¡Eso es el año, mija! ¡Dios bendito! ¡Ay, guaco! Deja de cederme los perros, guaco, córrete más para allá, ¿eh? No, pero tú estás como maní largo, mijo. 17 hectáreas de café me les va a decir que no. Pero vos si tenés plátano sembrado en la finca, ¿o no? Puro plátano, hartón. ¡Ay, eso sí me gusta, guaco! Otra tacita de café, bella, genuina, vamos a irte a la gente. ¡Ay, cariño! ¡Gracias! 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 Si tienes un sueño y tu corazón está dispuesto a ir tras él, queremos ser tus aliados. Juntos, construiremos maravillosas experiencias, momentos inolvidables de aprendizaje que serán herramientas para mejorar tu vida y la calidad de vida de todos. Somos una gran comunidad viviendo con una misión. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Y bien amigos de Destino Café, estamos nuevamente desde el punto de información turística de Manizales con Lina, su informadora. Queremos preguntarle a Lina de qué se trata la Ruta Maranta. Gracias Valentina. Bueno, la Ruta Maranta es otro de los recorridos que tenemos en este momento promocionando en el Departamento de Caldas. Ya es la ruta del occidente del Departamento de Caldas donde vamos a encontrar unos municipios encantadores, como es el municipio de San José, Belalcázar. En Belalcázar podemos encontrar uno de los cristos más altos del mundo, que es el Cristo de Belalcázar, donde ustedes pueden ingresar internamente y subir hasta la parte más alta permitida y ver el gran paisaje que hay del Valle de Rizaralda en ese lugar. Bueno Lina, y después de Belalcázar, ¿para dónde seguimos? Bueno, mira Valentina, los municipios son muy cercanos. Enseguida de Belalcázar se encuentra el municipio de San José Caldas, donde también hay un gran mirador que las personas turistas pueden llegar hasta allá. Enseguida vamos hacia el municipio de Viterbo, donde encontramos una entrada maravillosa al municipio con el túnel de los Amanes. Es ideal para tú ir a montar en bicicleta, relajarte, estar de pronto en algunos alojamientos con piscinas. Vas a disfrutar. Luego podemos seguir hacia el municipio de Rizaralda. Todos esos municipios están enfocados dentro de los pueblos del paisaje cultural cafetero, así que tenemos una gran tradición y gran cultura cafetera en cada uno de ellos. Y posterior seguimos al municipio de Anserma, que es uno de los pueblos más antiguos del departamento de Caldas. Se le conoce como la Abuela de Caldas. Igual invitamos a todas las personas que se conectan con ustedes, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y están cordialmente invitados a que nos visiten, que lleguen a la ciudad de Manizales, la ciudad, las puertas abiertas, conozcan sus atractivos, los que no han venido por primera vez, y si ya han estado acá, que se animen a visitar estos municipios que realmente tienen grandes, grandes atracciones. Bueno, y cuéntanos también cómo pueden contactarse, pues además del punto de información turística con ustedes. Mira, Valentina, nosotros estamos ubicados en pleno centro de la ciudad, Plaza de Bolívar, en el edificio Licorera. El punto es supremamente visible, es un local externo, estamos abiertos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Igual también nos pueden encontrar en otras páginas de la Gobernación de Caldas. Tenemos línea gratuita para las personas que quizás se quieran contactar con nosotros vía telefónica, la línea 018000-910690, y aquí los esperamos con los brazos abiertos para atenderlos. Muchas gracias, Lina, por acá estaremos nuevamente en esta bella ciudad que es Manizales. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, amigos de Destino Café TV, no sin antes invitarlos para que sigan disfrutando de todo el encanto, de toda la magia que tiene nuestro paisaje cultural cafetero, e igualmente de los imperdibles que sacamos nosotros en nuestra edición impresa de Destino Café de Valentina, ¿no? Sí, claro que sí, los invitamos también a que nos vean cada semana en este programa, pero también a que visiten nuestra página web www.destinocafé.com, también estamos en redes sociales, nos encuentran en YouTube y en Facebook como Destino Café TV, en Instagram nos encuentran como Destino Café y en Twitter como Destino Café. Y la revista impresa que está en muchos de los sitios de encanto que tiene el paisaje cultural cafetero, es punto de información turística, está igualmente en la zona de los aeropuertos, centros comerciales, hoteles bonitos de la zona, ahí encuentran ustedes este producto. Que la pasen bien. La cita es la próxima semana, en este mismo día y hora, en Destino Café, un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Gracias!